Bueno, en este agasajo que todos los años lo hace en el Consejo Deliberante, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, Daniel. No, gracias a ustedes. Y bueno, y en nombre tuyo también saludar a todos los colegas que hoy nos visitan, a los medios que no pueden estar presentes, al que hace por ahí el programa en vivo, en el estudio también, bueno, felicidades. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por, primero por abrirnos los micrófonos siempre de la radio, de los programas que te toca estar. Y bueno, y eso es muy bueno, siempre la libertad de expresión, que ustedes pueden opinar en base a lo que piensan, y nosotros podemos también opinar en base a lo que nosotros pensamos. Y en la disidencia nace la construcción, porque uno por ahí se equivoca, y cuando te marcan los errores uno los toma, y por ahí uno también tiene virtudes y uno las reconoce también, así que eso está bueno. Bueno, justamente lo que acaba de mencionar, está muy en disputa, ¿no?, el tema de la libertad de expresión. ¿Se va a modificar? ¿Qué opinión tiene con respecto al TMS también de la libertad de expresión? A ver, tiene que ser, no hay país soberano si no hay libertad de expresión. Y los medios nuestros, por lo menos los medios locales, los medios de la provincia de La Rioja, hay libertad de expresión, la gente de la que los medios pueden expresarse libremente, pensar distinto, y sobre todo hacerle conocer a la sociedad la realidad que uno vive. Y si uno desde el lado de la política lo ve de esa manera, a ver, debe ser para nosotros una herramienta para fortalecer los errores, y para fortalecer las virtudes que uno tiene. Así que, bueno, hay que verlo eso. Pero en Chilecito hay libertad de expresión, la gente piensa lo que quiere, y nosotros somos, por lo menos quien les habla, respetuosos de la voluntad que tienen los... ¿Y cómo se sintió usted con la prensa de Chilecito? No, bien. Bueno, ya es de su diligencia, como después como concejal y ahora como, bueno, viceintendente y electo diputado. No, bien, siempre la ha tomado como tiene que ser, siempre la... con respeto, pensando... A ver, muchas veces se han dicho cosas que por ahí uno no estaba de acuerdo, pero bueno, era lo que pensaba la persona que lo estaba transmitiendo, y muchas veces también he tomado y he agarrado el guante de que se decían algunas cosas que por ahí eran ciertas, que eran errores que uno tiene, pero si uno lo ve como una construcción, es sano, y te permite crecer. Y a mí me ha permitido crecer mucho, día a día me permite crecer, aprender de todo. Del que está en contra, del que está a favor, del que por ahí no tiene la misma ideología política que la mía, pero una sociedad se construye con eso, conviviendo con quienes piensan distinto, con quienes tienen ideologías por parte del radicalismo, y bueno, pero la construcción es así, a diarias. Porque en definitiva, cuando se apagan los micrófonos, se apagan las cámaras, somos chileciteños, somos hermanos, y transitamos el mismo suelo, así que debemos convivir con paz y armonía.